Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex Vela, bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy es un video súper especial, porque estoy nada más y nada menos que con mi Santísima Madre. Es que ahora sí está emocionada, porque ya habíamos grabado una intro que no salió ya porque había un error de luz, pero muy bien. Mi mamá, es muy bien estar tomándote fotos, pero no eres mucho de andar haciendo videos. No. Como que no hablas mucho en los videos. Entonces, no es enojada conmigo, no pasa nada, simplemente está un poquito nerviosa porque también es la primera vez que haces un video. Tanto conmigo como creo que un video así. Sí. Para las redes sociales, amigos. Pero, pues, vinieron de visita aquí Ciudad de México, ya tienen un buen que no nos veíamos. Mucho. Y, pues bueno, aprovechamos que ya estamos en el mes de las madres, pues dijimos, vamos a grabar un video que, pues, tenga que ver un poquito con las cosas que estoy haciendo ahora. Porque ya ves que cada rato cambió. Sí. Entonces, pues, vamos a grabar un videíto. Bueno, de hecho van a ser dos partes. La primera parte, vamos a hacerle una rutina de skin care completa a mi mamá. Que, pues, la verdad es que ya la regañé porque casi no tiene una muy buena rutina, pero tiene muy buenos genes. Por eso, pues, afortunadamente, tanto a mí no me salen muchas ojeras, como muchas cosas que deberían salir porque no duermo. Y, pues, mi mamá tampoco duerme. Lo saqué de algún lado. Pues, te voy a hacer una rutina de skin care. Muy bien. Cuéntame primero, ¿tienes una rutina de skin care? Ya les revelé que no, pero bueno. No. Cuéntame cómo es tu rutina de skin care. Pues, yo por lo regular, en la noche, me desmaquillo. Ok. Bueno, ya un punto de check. Como debe ser. Un punto, sí. Sí, limpiecita, limpiecita. Y temprano me lavo la cara, pero no tengo una elección de... O sea, como un jabón especial para... No, 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 nada. Con lo que tengo en casa, me lavo. Ok, muy mal. Ya, bien, así no. Punto. Ajá, sí. Yo les juro que sí, de repente te doy algunas cosillas para que... Ajá. Pero, pues, es que no siempre voy, amigos. Pero, bueno. Pero lo único que uso es Clinique. Si les gusta mucho la marca porque, pues, es la primera marca que también, no sé yo, ya saben que me encanta. Por cierto, estamos estrenando fondito. Vean, está súper cool. Obviamente, ahí están muchas marcas que me gustan, que han sido parte de, pues, de mi atravesía a través de este mundo del skin care y del make-up también. Les voy a contar un poquito cómo vamos a hacer esto, pero antes hay un regalito para ti. Un regalito muy especial porque nuestros amigos de Foreo se pusieron bien guapos y dijeron queremos consentir a tu mamá porque ya sabemos que tú amas Foreo y ya saben que me encanta. Pero, dijeron, bueno, vamos a empezar a adentrar muchísimo más a tu mamá, a este mundo de skin care. Y te mandaron este regalito que... ¡Qué grande! Ya lo vieron en mis historias, amigos, ya se lo vi, así que todo bien, pero, pues, queremos que lo vea aquí porque no lo ha usado. Entonces, este video también es para que le enseñen cómo lo va a usar. Es la Luna 3, el último nacimiento de Foreo, y este moradito es de piel sensible, esa no te lo había dicho. ¡Oh, ya! Hay varios colores, de puro de color es como el tipo de piel, pero este es el que yo recomiendo más para... Si vas a iniciar en el mundo de skin care con Foreo, con esta limpieza más profunda, bueno, pues, pueden usar este que es el de piel sensible y ya luego, pues, ir adaptando más a su piel, pero este es súper, súper gentil con todos los tipos de piel. Divino. Ahorita lo vas a usar, así que, pues, ya lo vas a estrenar. Gracias. Muchísimas gracias, amigos de Foreo. Y... Vamos a empezar con toda tu rutina de skin care. Así que, lo primerito, ya me contaste, que es desmaquillarte, ¿no? Esto lo vamos a hacer como una rutina de noche, que es la rutina que yo creo que es más completa. Sí. Aunque vamos a incluir un paso que es para ti ya nada más, pero, bueno, lo vamos a poner porque, pues, aquí vamos a mezclar un poquito. Como una rutina completa, la vamos a adaptar día y noche. Ustedes ya saben que algunas cositas se ocupan más de noche que de día, que las vamos a mencionar, pero, bueno, vamos a proceder. ¿Cuál te desmaquillas tú? Desmaquillante de X marca. Ok, o sea, pero bifásico o algo micelar. Crema. Ah, ok, crema. Ok. Crema. Muy bien. Bueno, pues, yo utilizo más un aceite que se vuelve leche. El que utilizo es este, que es de la marca L'Occitane, que se llama L'Occitane, porque está en frases. Entonces, este, bueno, este ya saben que se los he recomendado varias veces, pues ya ven hasta dónde va. Me dura bastante tiempo, como unos 3, 4 meses, usándolo diario. Y se ocupa bien poquito y lo pones en seco. Entonces, este lo pones en seco en tu piel y va a deshacer la primera capa del maquillaje. Es como una doble limpieza. ¿Has escuchado de la doble limpieza? No. Bueno, deberíamos hacer una doble limpieza. Tú ya la haces porque lo primero es desmaquillarte. Sí. Y luego ya lavar la cara, como para retirar los restos de maquillaje. Entonces, este te va a ayudar mucho con eso y pues va a ser el primer paso. Tu paso cero es el desmaquillante. Este va a pasar en seco y cuando lo mojas, cuando le pones ya agua para enjuagarlo, se convierte en una hechita que deshace el maquillaje y queda la piel súper suavecita. Muy bien. Ahora sigue, pues ya la limpieza con un jabón líquido especial para el rostro, por favor. Y este lo vamos a ocupar ya con el foreo. Ese es el mismo que tienes tú, ese es el mío, nada más. Ahora ya tienes el tuyo. Y bueno, este es un cepillo de limpieza facial que es más profundo. Entonces, tiene pulsaciones que se mueven como de cierta forma. Esto hace que por sus cerdas y las pulsaciones que tiene, pues tengas una limpieza un poquito más profunda. Como que realmente estés purificando la piel, limpiándola a profundidad. Y bueno, esto ayuda bastante. Solo te toma un minuto y medio o tres minutos, dependiendo. Como lo quieras poner. Tú lo puedes programar con una aplicación en el teléfono, súper fácil. Aplicas un pan de este, del jabón, y con este te vas a limpiar todo el rostro. Esto se tiene que merecer primero y luego ya comienzas a limpiar el rostro y todo cool. Muy bien. Y ya el señorito te va diciendo, lo puedes ocupar con una aplicación o así solito si ya lo programaste y listo. Excelente. Ahora el tónico. Yo la verdad es que tengo, la mayoría de mis tónicos son para piel mixta grasa y mi mamá tiene la piel más norma que bendición, ¿verdad? Pero, pues yo no salí con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El papá. Ah, bueno, fue por el papá, que está atrás de la cámara, saludos. Bueno, yo le recomiendo este, que es de una de mis marcas favoritas también, The Kiehl's. Es el tónico de caléndula, que es libre de alcohol. Entonces, justo por el tipo de piel normal, este al ser libre de alcohol no te va a resecar la piel. Entonces, lo que hace el tónico es balancear tu pH. Si el jabón ya te descompensa un poquito, porque cualquier jabón te va a descompensar un poquito el pH, lo que hace el tónico es venir a balancear otra vez y que, por ende, tu piel no produzca más grasa o se vuelve a reseca. Entonces, esto como que nivela todo y ya es como el punto... Como un balance. Exacto. Y este, por la caléndula, también es para piel sensible y calma. Entonces, si tienen rojeces o de repente sienten irritación o así, este les va a ayudar bastante con eso. Muy bien. Ahora, el mundo de los sueros. Sobre todo tú, que pues ya eres más grande que yo. Un poquito. Que ya tengo mis años, ¿no? Pues es importante usar sueros porque son los que van a entrar más a profundidad a tu piel. Y van justo después del tónico porque es cuando la piel ya está más lista y receptiva a absorber todas las propiedades que tienen los sueros. Y hay dos. Este que es de ojos, que es de Kiehl's también, que se llama Powerful Strength Light Reduction, que está súper bueno. Es para las líneas de expresión debajo de los ojos, para atenuarlas. No te las va a quitar por completo porque, pues, es solamente el bisturí, pero sí te va a atenuar bastante porque tiene un efecto como lip, como reafirmante. Y la verdad está bien padre. Se ocupa día y noche, no pasa nada. Y ya sacaron uno que tiene vitamina C, que es porque si tienes la piel muy cansada o así, pues puedes ocuparlo y te ves hasta más despierto. Este va primero en el contorno de ojos y se coloca en los dedos anulares. Bueno, se coloca en los dedos anulares y con eso se aplica. Y ya, entonces haces topecitos y luego ya das un ligero masaje. Queda súper bueno. Y el siguiente es para todo el rostro. Este es un doble suero. Es de la marca Clarins. Es, la verdad, muy bueno. Tiene un aroma súper rico. Ahora tú lo vas a sentir. Está bien padre. Y este lo que hace es rejuvenecer, revitalizar, como reestructurar la piel. Como que le regresa juventud. Y básicamente, este suero tiene muchísimos años. Me lo llevo. Está bien bueno y pues sí, es importante. Digo, tú tienes la verdad muy bonita piel, pero pues evidentemente entre más nos cuidemos, pues más va a durar esa... O sea, porque el skin care no va a evitar lo inevitable, que obviamente todos vamos a cierto rumbo, pero sí va a retrasar muchísimo el que esos signos de la edad aparezcan. Entonces los sueros, sobre todo estos que son antiedad, son la onda y aparte de los 25 es recomendable usarlos. Entonces pues entre más temprano, pues mejor. Muy bien. Ahora, aquí hay dos opciones. Si quieres hacer un día normal de rutina, seguiría las hidratantes. La primera sería el contorno de ojos y un hidratante para el rostro. O si lo prefieres, puedes ese día aplicar una mascarilla. Yo en esta ocasión te voy a aplicar mascarilla, que va a ser con el UFO de Foreo también. Y va a ser esta, que es la que hace Make My Day. Esta es para usarla cuando comienzas el día. O si tuviste un día muy pesado, que sientes que estuviste mucho tiempo en la contaminación y todo eso. Tiene ácido hialurónico, le va a regresar vitalidad al rostro. Igual, si te desveraste muchísimo y al otro día estás muy cansada, pues esto también te va a ayudar bastante a que todo el día te perdure un efecto como rostro de bebé. Y se ve bien padre. Y pues con la tecnología de UFO, esto aparte de tener las pulsaciones, también tiene una terapia de calor. También tiene una terapia de frío, una crioterapia. Sumado con eso, la tecnología de luces, entonces de repente tiene luz verde, luz roja. Y entonces eso te va a dar beneficios a la piel para que en 3 minutos que dure el tratamiento, tengas el beneficio durante todo el día. Muy bien. Está bien padre, aparte te dura más días, o sea como que no solamente se queda en el día, sino que durante todo el día te da como propiedades. Excelente. Pero, si es un día normal, ¿tú cómo te cuidan los ojos? Eso sí uso, contorno de ojos, me hidrato, me doy masajito. Ok. Y ya. Sí, porque los tienes súper bien cuidados. Pues bueno, yo recomiendo usar contorno de ojos, obviamente. Yo tengo dos, son los que más me gustan. Este que ya me conocen toda la vida, el de Kills, que es el Age Defender, que este es un reparador de ojos, que es antiedad. También reduce los círculos oscuros, las líneas de expresión. O sea, todo la verdad trabaja muy bien. Evidentemente, como todo en la skin care, tienes que usarlo progresivamente para que pues tengas los beneficios y los notes más. Pero, pues es de verdad muy bueno. Ahora, que si quieres sentir como, no sé, una hoja de desvelo y al otro día quieres tener como la mirada más despierta y que todo el mundo diga, Ay, ¿qué es cansada te ves y hayas dormido 15 minutos? Bueno, pues este, que es de Ulla Herricksen, es el Banana Bright Eye Cream y está bien bueno. Tiene justo esta propiedad de darle luminosidad al rostro. Entonces, está bien padre, me gusta bastante. Y pues ambos te duran como unos 3, 4 meses, usando los día y noche diario. La verdad es que funciona muy bien y me encanta. Y ahora, como hidratante, tenemos dos opciones. Te quiero dar dos opciones. Tú, por tu tipo de piel, afortunadamente puedes usar cualquier tipo de textura. Ya sea una fluida o un gel, como estos dos que son geles. Este es el de Clinique, que pues es una marca que ya conoces, que te gusta. Y es un gel hidratante que se absorbe súper rápido. Lo único que va a hacer es hidratar tu rostro y lo mantienes raro durante todo el día. O, si lo pones en la noche, pues toda la noche lo dejas como reposar y todo. Y también está este, que es de Kiehl's. Este es de la línea Age Defender, como el contorno de ojos. Y este tiene un efecto de lifting. Entonces, con el uso continuo, vas sintiendo la piel más firme, más tersa. Como que la tocas así y rebota. Se siente bien padre. Este, la verdad, es que te lo recomiendo mucho. Y algo también importante yo creo que es hidratar los labios. Porque pues, por los cambios de clima y todo eso, pues se tienden a resecar y todo. Y puedes usar básicos labiales durante todo el día. Pero yo te recomiendo mucho esta mascarilla. Es de la marca Kiehl's, que se llama Butter Mask for Lips. O sea, es una mascarilla de labios. Y se pone todas las noches. Huele rico. Tiene un aroma como rico, como suave. Y lo colocas y te deja una sensación rica. O sea, no es pegajoso ni es muy denso. Entonces se absorbe rápido. Pero te mantiene los labios hidratados y ricos durante todo el día o toda la noche. Y al otro día despiertas con los labios súper bonitos. La verdad es que vale mucho la pena. Y este botulcito te dura como más de un año. Perfecto. Y ahora, si es de día, ¿qué vamos a hacer? Pues usar protector solar. Este sí o sí. Básico. Sí o sí. Yo hubo un tiempo que mi mamá no usaba protector solar. La regaña horrible. Porque es que el protector solar es... Sobre todo porque vives en una zona con muchísimo sol. Y entonces sí es muy importante. De hecho hay aplicaciones que te marcan qué factor de protección solar tienes que utilizar. 40, 30, 50, dependiendo de la ciudad donde estás. Entonces son muy buenas. No me acuerdo ahorita el nombre, pero se los dejo acá abajito. Y este es de la marca Supergoop. Es una marca exclusiva para protección solar. Tienen para rostro, cuerpo, labios, sombras de ojos con protección solar. O sea, tienen de todo. Y este es para cuerpo y rostro. Es muy bueno. Se llama Everyday Sunscreen. O sea que cada día protección solar. Es de factor 50. Es resistente al agua y al sudor, a la humedad y todo eso. Entonces para climas húmedos funciona bien. Y pues sí, te dura bastante. Obviamente, como todos los proyectores solares, lo tienes que reaplicar durante el día. Y pues ya, con eso vas a tener una rutina. Y hay un paso extra que yo recomiendo hacer a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días. Que es la exfoliación. Excelente. Que eso es como, ah, ya dejas su piel como bebé, como todo suavecito. Y pues bueno, esta es de la marca Kiehl's también. Hay dos tipos de exfoliaciones. Una es física y otra es química. La física también le dicen que es mecánica porque tiene granulitos. Entonces con una fricción, mediante ciertos granulitos, quitas la piel muerta. Y pues ya, este deja la piel rechinando de limpio y de nueva. De hermosa. Claro. Este funciona así. Es una micro de hermodulación. Entonces es un poquito más delicada. Así que obviamente no lo recomiendo hacer cada tres días ni nada, ni mucho menos. Una vez a la semana está bien. Si tú quieres más sensible, a lo mejor una vez cada 15 días. Cada mes. Ajá, o cada mes. Ajá. Esa sí misma también te sale a todo esto. Bueno, pues entonces esa es la que les recomiendo. Hay una que es química, que usa un peeling líquido. Esa ya les he recomendado a la marca The Body Shop, que también no funciona muy bien. Pero a mi mamá le gustan más que sean físicas para que se sienta, que estás trabajando en el momento. Y bueno, pues cada quien, pues por eso hay diferentes texturas para los usos de todo mundo. Y bueno, pues esta es la rutina que yo considero que podrías funcionar muy bien. Tienes una rutina muy básica, muy completa para todo mundo. Y pues siento que para pieles un poquito más, no me gusta mucho esa palabra, pero más maduras. Pues pueden funcionar muchísimo mejor. O sea, mi mamá y yo nos llevamos como dos años de diferencia, así que todo bien. Pero mira, atrás ya su bandita y todo. Que me dijo, quiero esta, la moralita. Ante todo, cool. Claro. Entonces, ¿te gustó la rutina? Me encantó. ¿Qué consideras es lo que podrías conservar? O sea, que igual se costó muchos pasos, pero ¿qué es lo que te sonó a que esto sí quiero incluirlo en mi rutina? Pues es que es vital, básico y necesario. Todo. Lo que sí es considerable es la esfoliación, pues no tan cerca. O sea, 15 días alrededor. Depende cómo la piel lo necesite. El filtro solar, pues es básico también. Claro. Entonces, todo me gusta y todo fabuloso. Y lo necesito. Claro. Aunque estoy jovencita. Claro, pues sí. Bueno, pues qué bueno que te gustó. Ya vieron cómo fue todo el proceso de la rutina. Y en el siguiente video voy a hacerle un look a mi mamá. Así que no se pierda. Muy pronto va a salir este video. Y pues es la primera vez que voy a maquillar a alguien. Así que a ver. Es difícil. A ver qué tal. A ver qué tal. Porque el mamá le sabe. Así que ya veremos cómo me va. Espero que les haya gustado este video. Que hayan pues tenido algo de información de este video. Nuevamente, muchísimas gracias a Foreo. Gracias. Por ser colaborador de este video, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y pues espero que disfrutes muchísimo tu luna. Que seguramente me van a encantar. Gracias. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Mi nombre es Alex Vela. Y Rose. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.